Salvador Quispe nos acompaña. Hola, Salvador. Les saluda Willa Ludeña. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Sí, Willa, buenos días. Qué gusto. Pero le escucho bastante entrecortado. No le escucho bien, Willa. No sé si me escucha bien. Yo sí le estoy escuchando bien, aquí en perfectas condiciones. Salvador, ¿en qué condiciones hay el arreglo con la izquierda democrática? No me está escuchando. Ya, no lo está escuchando. Por favor, hay que cerrar. Vamos a llamarlo por teléfono que necesitamos hablar con usted. A ver, este no es un acuerdo con la izquierda democrática. Esta es una invitación que hemos hecho a todos los ciudadanos ecuatorianos, a todas las organizaciones políticas, a todos los gremios, los colegios de profesionales. Hemos invitado abiertamente a todos los ecuatorianos que tengan ese interés firme de luchar por la transparencia electoral. Hicimos una reunión hace tres días y participaron una serie de representaciones, de personalidades. Y como fruto de esa reunión, nace la Coordinadora Nacional por la Transparencia Electoral. Ahí se incluye también la izquierda democrática, participa Pachacuti y participan otras organizaciones. Pero no está cerrado. Seguimos invitando. Por ejemplo, invitamos al Colegio de Periodistas del Guayas y así sucesivamente a todos quienes tienen ese anhelo de que los procesos electorales, este y los que vengan, sean procesos transparentes. Así que vino la izquierda democrática en buena hora y juntos seguiremos invitando a los otros sectores para fortalecer. Porque la democracia no es de propiedad solo de los unos. No tenemos que luchar por una verdadera democracia solo de los unos. Tenemos que juntarnos todos los ecuatorianos para garantizar una democracia válida para el bienestar de todos. Salvador Quispe, es decir, ¿no está arreglado totalmente con la izquierda democrática? ¿O ya arreglaron y buscan otros grupos? No hay nada que arreglar, ni está desarreglado ni nada. Eso le estoy comentando. Aquí el problema desarreglado es la democracia ecuatoriana que está en entredicho. No hay transparencia electoral. No se respeta el artículo 318, 319 de la Constitución. No se respeta el artículo 25, numeral 1 del Código de la Democracia, que mandan a hacer un proceso electoral con transparencia. Y eso es lo que estamos reclamando. Si no hay transparencia, obviamente las instituciones pertinentes, la Contraloría, la Fiscalía, el mismo Tribunal Contencioso Electoral, tendrán que hacer lo que corresponde. Pero ya vemos que mientras la Fiscalía pide información para conocer, para que el pueblo pueda ver y sea transparente este proceso, no faltaron de repente ya el bloque de los socialcristianos amenazando a la fiscal por pedir información para transparentar. Qué raro, censurable desde todo punto de vista a todo aquel, y en este caso a los socialcristianos, que en vez de apoyar la transparencia para los ecuatorianos, vengan a amenazar y a volar cabezas políticamente, en este caso de la fiscal, solo por el hecho de pedir información para transparentar. ¿Qué quieren esconder? ¿Por qué tanto miedo? Deberían ponerse por delante de todos y liderar estos procesos de transparentación. Así que nosotros no tenemos ningún acuerdo en especial. Tenemos una coincidencia y en buena hora con la izquierda democrática. Por eso le pongo el ejemplo. Ojalá mañana pudiéramos también contar con la presencia del Colegio de Periodistas, de la Federación Nacional, de periodistas, etcétera, etcétera. Porque este no es un tema de uno, de dos o de tres grupos políticos u organizaciones sociales. Esto es un problema para los ecuatorianos. En la medida en que sigamos juntándonos con otros sectores, qué mejor. Y ese esfuerzo es lo que estamos haciendo hoy. Claro, Colegio de Periodistas aquí del Guayas no existe. No existe, no existe. Aquí Colegio de Periodistas del Guayas de vez en cuando, por la muerte de un judío, funciona. Y de acuerdo a ciertos intereses. De acuerdo a ciertos intereses. Por eso mismo yo no soy afiliado al Colegio de Periodistas. Eso por un lado. Por la otra, ¿qué tal, Salvador, si esperamos unos días para ahí si una vez que ya en el Consejo Nacional Electoral se haya revisado esto? Bueno, ahora sí, pronunciarse que ha habido anomalías y también algunos hablan de fraude. ¿Por qué no esperar y más bien se anticipa? William, lo que ocurre es que en este país ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Palo porque bogas, palo porque no bogas. Si hoy estamos reclamando a nuestro criterio, esto es hacer las cosas a tiempo, de una manera oportuna. Porque si dejamos de ahí que se consoliden los hechos y reclamamos mañana cuando ya todo está consumado, capaz que don William Ludeña me dice, oye, Shuncho, era que reclames a tiempo. Pues, ¿por qué estás reclamando ahora cuando ya pasó todo? ¿Verdad? Entonces, las cosas hay que hacer de una manera oportuna. Esa palabra a propósito, Shuncho, mi madre me decía, por mi madre Lojana murió, y ella me decía, eres un Shuncho, me decía. Bueno, recordé, parece que me moría de la risa. Ahora, vayamos al tema. Sí, eso me decía mi madre. Yo no quiero que don William Ludeña me diga que yo también soy un Shuncho. No, esas palabras, por ejemplo, se les podría decir, pero no hay otras como, por ejemplo, utilizaron de repente eso que nos creen cojudos. Eso para mí no está bien dicho porque hay una pelea que lo dejamos allí. Ahora, vamos a esto, Salvador. Hablamos con el asambleísta electo por Pachacútica, asambleísta nacional, Salvador Quispe. Dentro de esto de la segunda vuelta, entrelazo, entrelazo, me está copiando, ¿no? Ok, en esta segunda vuelta, entrelazo... No se escucha bien, mi estimado William, no lo escucho bien. A ver, ahí me copia. Entre... Perfecto. Entrelazo o Arauz, ¿a quiénes ustedes apoyarán definitivamente o todavía no? Nosotros, mi estimado William, este rato estamos todavía bregando porque se transparenta esto. Si se transparenta esto, si se abren las urnas de estas más de 20 mil actas que hemos presentado ante el CNE, ¿sí? Vamos a recuperar mínimamente, mínimamente unos 60 mil votos. Si recuperamos 60 mil votos, Yacu Pérez pasará ampliamente a la segunda vuelta. Solo se espera que el CNE haga las cosas con respeto y transparencia. Nada más. Si eso es así, pasará Yacu Pérez a la segunda vuelta. Por eso es que nosotros no hemos pensado en lo absoluto qué otra cosa hacer. Estamos concentrados en este tema y vamos a seguir en esto hasta el final. Quiero agradecer a Salvador Quispe. Gracias. Y cuando esté por acá, no solamente hay que visitar el sitio donde está en el encebollado, que le vi la otra vez y lo saludé, que estábamos con el grupo de periodistas aquí cerca. Estaba usted comiéndose. Creo que pidió es un encebollado. Ah, sino que venga a tomarse un café aquí en la cabina nuestra, ¿ok? Encantado, mi estimado William. Yo cuando voy a Guayaquil, aprovecho para disfrutar de los encebollados, de la guatita. Pero yo encantado le acepto el cafecito allá en su radio, WBQ. Pero también le invito para ir a jugar boli allá en Montesinaí, para ir a jugar boli ahí en las canchas improvisadas de la febre escordero, por ejemplo, ¿no? Nos vamos ahí a pegarnos un agüita y coco después de jugar un boli. Correcto, gracias. Pero cuando la pandemia termine, cuando termine, va. Gracias, Salvador Quispe, por acompañarnos unos minutos. Estuvo.